Y ya están aquí los actores, Isabela Gómez, Eddie Leiby y Gina Vargas. Oye, ¿cuántas celebridades aquí en Oches con Platanito? Y hablando de celebridades, vamos a ver cuántas conocemos en Nombre el Famoso. Un integrante de cada equipo va a pasar aquí al podio, mientras que en la pantalla va a aparecer el nombre y el apellido completo de una personalidad muy famosa. No más que las letras van a estar en desorden. El equipo que logre más aciertos va a ser el vencedor. Bueno, iniciamos la ronda con la presencia de Isabela, de este lado, y Platanito. Vamos a ver de qué cuero salen más correas esta noche. Atención, recuerden, el primero, en lo primero, el botón, gana la oportunidad de responder. ¿Listos? Atención a la pantalla. Las manitas fuera, eso, una ahí y otra ya como lista, como para apretar. ¿Cómo va a apretar? Ahí está el primer nombre de un famoso, con las letras todas revueltas. Y apretó Isabela. Miley Cyrus. Miley Cyrus, vamos a ver si era Miley Cyrus. ¡Sí era! Primer punto para Eddy e Isabela. Muy bien, te regresas a tu lugar, Platanito. Van perdiendo, así que ahora es el momento de que Gina juegue contra Isabela. ¿Listas? ¿Listas, muchachas? Atención, las manitas atrás. Y ahí va el nombre de un famoso. ¿Sí? A ver, Gina apretó. ¿Y quién es? No lo tiene. Justin Bieber. Justin Bieber dijo. Vamos a ver si es cierto. ¡Sí, Justin Bieber! Muy bien, ya está listo, Isabela. Se regresa a su lugar. Vamos uno a uno. Y ahora aquí está Eddy, ya listo. Atención, las manitas. Ahí está ya el nombre de un famoso. Y otra vez Gina. ¿Quién dijo? Sí. Silencio, Platanito. No le ayudes. No, no, no. No son equipo. En este momento nada más ella responde. No lo tiene. No lo tiene. Se acabó el tiempo. Vamos con Eddy. Cardi B. ¡Sí! ¡Cardi B! Efectivamente. La pastima. Bien, es el turno de Platanito. Ahí está el nombre de un famoso. ¿Quién aprieta? Y apretó Platanito. Ay. ¿Quién? Eh, Saks Ferrero. ¿Saks Ferrero? No, no es. Todavía Eddy tiene la oportunidad de responder. Saks Efron. Saks Efron. ¡Y sí! ¡Sí era Saks Efron! Lo siento, Platanito. No te retachas allá a tu lugar porque no es tu turno. Ahora es el turno de Gina. ¡Híjole! Esto se está poniendo muy interesante. Muy interesante. Atención. Atención, jugadores. Respiren profundo porque ahí está el nombre y apellido de un famoso. Apretó Gina. Está corriendo el tiempo. Uno. Parece que Eddy ya lo tiene. Dos. Tres. No lo tiene. Nada más apretó. A ver, Eddy, venga. Bradley Cooper. Bradley Cooper. No sé. Vamos a ver si está Bradley Cooper ahí. ¡Sí está! ¡Brandy Cooper! ¡Y con Bradley Cooper los ganadores por Eddy e Isabela! Amigos, esto fue un hombre famoso. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!